Vamos a hablar de la polémica por lo que debe ser o no la prolongación del acuerdo para la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro que al día de hoy pareciera que va camino a clausurarse el acuerdo. Sí, sobre todo porque instan, y ayer de hecho lo mencionábamos a Rusia, que prolongue ese acuerdo. Pero hasta el momento todo esto parece no ser así. Y Zelensky dice que las exportaciones de granos del Mar Negro son una parte crucial de la seguridad alimentaria mundial. Esto lo habló y lo discutió hoy respecto a lo que decíamos a las exportaciones de granos con su homólogo sudafricano, con Cyril Ramaposa. Bueno, Zelensky utilizó una frase para explicar por qué o cuál sería la consecuencia de que no siga adelante el acuerdo que se ha establecido en julio del año pasado diciendo que cualquier intento ruso de obstaculizar las exportaciones de alimento, en particular a las regiones africanas, debe verse como aterrorizar al mundo entero con el hambre. Por eso habla de la inseguridad alimentaria o alimenticia del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!